Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. ¿Qué tal? Buenas, señor juez. ¿Cómo está usted? ¿Salud? Hace días que no iba a ver al médico, y en vista de eso, oye, el médico fue a verme a mí. ¿Y cómo lo encontró? Pues me va a encontrar si él sabe la dirección de mi casa. No, no, no digo, que cómo lo encontró de salud. Ah, no sé, ni me reconoció. ¿Y entonces qué fue? A preguntarle que cuándo le iba a pagar las últimas 30 consultas que le debía. ¿Y usted le pagó, señor juez? No, no le estáis, usted me pregunta eso. Ni en el acto le pagué. Le puse 250 pesos de multa y quedamos en paz. Oiga, pero señor, pues así es como sea costumbre pagar las deudas que debe. Sí, así, así. A propósito, secretario, yo le debo algo a usted. No, no. Nada, ¿verdad? No, señor, a mí no me debe nada, ¿no? Absolutamente, seguro, seguro. La libretica esa que usted tiene, ¿no? No, no, no. Pues entonces, póngase veinticinco pesos de multa. Pero si el juez no me debe nada. No, pero eso es una, es un legal, es una deferencia. No, no, déjela, déjela. No, apunte, apunte, apunte. Déjela. Apunte los veinticinco pesos de multa que le he dicho. Ay, señor juez. Póngase cincuenta pesos de multa. Ya, 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 para mí. Ah, bueno, apunte. Y dígame qué caso tenemos para ver. Enseguida, señor juez. Dos caballeros que protestan por el trato que les dan sus respectivas esposas. Llame a lo complicado en ese esposicidio. En el acto, señor juez. ¡Lola Carraguao! ¡Presente, señor magistrado! ¡Venga a llamarlo, secretario! ¡Juan Amantecón! ¿A quién estoy por qué llegar? ¡Venga a llamarlo, secretario! ¡Rufino Mediabuela! ¡Aquí y vengo dispuesto a defenderme hasta con los dientes! ¿Están tan? Aquí no va a tener que mover a nadie. Señor, ya, pues, secretario. ¡Vosé, cartelario, tres faciles! ¡A la regla! Don Rubino, ¿de qué acusa usted a su esposa? De crueldad mental y de maltrato de obra, señor. Pero le levanta la mano. No levanta, no. Me la deja caer. Yo quise decir lo mismo, señor. Pero no es lo mismo. Póngase debajo de la mano para que vea. ¿Y para qué quiere usted que me ponga yo debajo de la mano de ella? Para que conozca el efecto de los tortas de edad. Yo tenía la estatura suya cuando me casé con ella. Y de fuerza de los tazos por la cabeza, fui perdiendo de altura y ganando de ancho. Hasta que me puse igual a ella. Ahora en el barrio nos dicen las tortugas. ¿Y eso por qué? Porque ninguno de los dos tenemos cintura. ¡Da una vueltecita para que te vea! ¿Por qué te voy a dar su vueltecita? Dime que tú veas como... ¡Ay, que me va a salir! 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 ¡Está bien! Secretario, póngale cinco pesos de multa a los rufinos por contestar y decir cosas que no se le han preguntado. Y póngale a doña Juana por esa gritería 25 pesos de multa. ¡Ay, viejo, ustedes! ¡Cállsela! ¡Qué viejo! ¿Qué es eso? ¿Qué es el revimiento, es eso? ¡Está bien! ¡Póngale cincuenta pesos más! ¡Está bien, viejo! ¡Póngale diez pesos más por el también viejo, es eso! ¿Eh? ¡Está bien, sí, viejo! ¡Póngale cientos cincuenta pesos y diez días de arresto! ¡Vamos a ver! ¿Qué tiene usted que decir, señora? Ahora sí puedo hablar. Sí, usted puede hablar. Bueno, era... No, te iba a decir, viejo, pero... Yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Nada más que voy a esperar llegar a la casa. Sí. ¡Que me las vas a pagar con su puta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Te voy a poner más chichitos conmigo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora ya lo va a decir ya. A ver usted, Lolita, ¿qué fue lo que le sucedió a usted con su esposo? A mí nada. Nada. Usted sabe que las costumbres se hacen leyes. Nada más. Y él ha venido a protestar demasiado tarde. Bueno, venga acá. ¿Él tiene o no tiene razón? No tiene razón. Usted sabe que el mundo ha evolucionado y las cosas han cambiado. Ajá. ¿Él le pasa? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? No, aguantando el sombrerito. Ajá. ¿Usted está oyendo la frasionalidad de su distinguida esposa? Estoy oyendo. Ajá. Estoy oyendo. Pero vaya, una cosa piensa el borracho y otra piensa el bodeguero. ¿Te da cuenta? Ah, pero no me diga. ¿Hay usted de testigo a un borracho y a un bodeguero? No, no, quiero decir, vaya, que una cosa es lo que dice ella y otra cosa es lo que digo yo. Oye, pero según el acta, usted la acusa, ¿eh? Sí, la acusto. Tengo que acusarla, chico. Porque vaya, he perdido yo la libertad de expresión en mi casa y además de eso estoy condenado a trabajo forzado, chico. Venga acá, a trabajo forzado. ¿Y dónde trabaja usted? Bueno, vaya, desde el punto de vista de la vista mía, que no es el mismo punto de vista de la vista tuya, porque te trato de la vista mía, tú analizas y yo no trabajo en ningún lado. No, pero fíjate lo que es la cosa. Sí. Y sin embargo estoy trabajando de sol a sol. Aplica, aplica. Aplica eso bien porque casi, casi me he quedado en ayunas. Sí. Oye, traerle un café con leche a... ¿Qué café con leche? En ayunas que me he quedado, que no me he enterado de nada. Ah, bueno, te voy a decir. A la fleque. Pues, chico, yo contraje náuseas matrimoniales con la doña. Náuseas. 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 Sí, hace 12 años. Ajá. Y entonces, claro, el matrimonio ya vino de una forma que tú sabes que... Por mi madre, por mi madre, que si a mí me dicen estas cosas, a mí no me casan ni a ti, ni a ti o me casan a mí. Esto es una cosa terrible. ¿De qué estás hablando tú? ¿Eh? ¿De qué estás hablando tú? No, no, estaba hablando, mija, estaba pensando en voz alta, comprendo. ¿Algo dijiste que yo no estoy loca? Bueno, yo... Ah, sí. Que tenemos que comprar otra escoba, tú sabes. Porque ya esta se está desplegando toda, ¿verdad? No sé por qué, si todavía no tiene seis meses de comprarla. Seis meses, mira. Está perfectamente todavía. Óyeme. ¿Y tú a dónde vas? A donde me dé la gana. Está bien, perdóneme, perdóneme, yo creí que podía saberlo. Mira, lo que tienes que saber es todo lo que tienes que hacer en el tiempo que yo esté fuera de la casa. ¿Y a qué hora piensas regresar yo? A la hora que sea. Está bien, pero no se me demore ni un minuto más, ¿eh? Cállate ya, mira. Todavía tienes que acabar de limpiar la casa. Sí. Sosonar la carne, poner el arroz a la candela. Sí. Y robar alguna ropita que hay por ahí sustita. Sí, eso es lo de siempre, lo que tengo que hacer todos los días, mi cariño. Todos los días. Dime una cosa, ¿a qué hora es? Las nueve y media de la mañana. ¡Ay, Dios! Pero mira eso, si ya me tienen que estar esperando ya. Pero ¿quién te tiene que estar esperando aquí, chica? Pero tú no sabes que tengo que ir a los ejercicios. Sí. Darme un daño de vapor y masaje. Sí. Ah, sí, perdóname, sí. No me acordaba. Ah, una cosita. Sí, sí, tengo tiempo. Me voy a bailar las uñas. Sí, claro, claro. Que las tienes todas deterioradas de tanto trabajar aquí en la casa. Mira, más vale que ni se conteste. Sí, sí, sigue. ¿Se me dice? No, te digo yo que sigue la misma frialdad de anoche. No te equivoques. No te equivoques. Está bien, sí. Ay, ay, los solteros debían mirarse en el pepejo. En el pepejo y todavía, todavía hay quien hable de la felicidad del matrimonio, de la condición perfecta del hombre. Buenas ideas, vecinito. Ay, ¿qué pasa, don Rufi? ¿Se está hablando solo? ¿Solo? ¿Cómo no voy a hablar solo, viejo? Si en esta casa, oígame, yo soy el que... Yo estoy después del perro, estoy yo, chico. No se lo creo, no se lo creo. Siéntese, don Rufi, no, siéntese. Bueno. ¡Y el rato está en el coche a trabajar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le digo, no me puedo ni sentar. Ay, mira, don Rufi, no. Yo aquí estoy hecho un esclavo, chico. ¿Se los veo? Yo soy el que tengo que barrer, tengo que sacudir, arreglar las camas, hacer la comida, fregar los platos y lavar la ropa y hasta cocer alguna ropa. No siga, no siga. Pero ven acá. ¿Tú eres hombre o eres ratón? Creo que ratón, porque me gusta el queso con delito, de verdad. De verdad. Pues tienes que revirarte y defender tu condición de hombre. Que eres tú el que lleva los pantalones. ¿Que llevo los pantalones? Sí. Ni a la lavandería, don Rufino. Pues en mi casa, Juanita lo tiene que hacer todo. Todo, todo, don Rufino, pero todo, todo. Lo que se dice todo, pues, 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 es que yo soy el hombre, el machazo de la película. Sí, es verdad. Y tú aquí resultas una infeliz empleada. No, 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 empleado, don Rufino, empleado. Hombre, ¿pero qué, qué usted cree, qué usted opina que yo debo hacer, don Rufino? Protestar enérgicamente para que tu mujer haga lo que indebidamente estás haciendo tú. Sí, es verdad, sí, es verdad, claro. Pero es que yo no sé cómo yo pudiera lograr eso, viejo. Muy fácil, muy fácil. Sí. Si ella te grita, tú le gritas. Sí. ¿Y si ella me pega? Si ella te pega, no le pegues porque se ve muy feo. Ahí está. Y ella me pega, don Rufino, que no se ve bonito, pero me pega. Hombre. Bueno, bueno, la verdad es que si no reaccionas, te comen las cucarachas. Imagínate. ¡Ríganme esto! ¡Y todavía es difícil no ha sacado la basura! Sí, mujer, escóndase, Rufino, escóndase. ¡Ponte duro! ¡Ponte duro! Sí, es poco duro, pero escóndase, escóndase por su madre. ¡Qué lío! Oye, por culpa tuya perdí el turno en el gimnasio. Sí, ya sé, ya sé. ¿Y qué pasa que no ha sacado la basura? Bueno, ¿la basura? Sí. La basura la sacas tú. ¿Eso se te fue o lo dijiste? No, 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 te lo dije, te lo dije. Y tú eres la que tienes que barrer y tienes que cocinar, lavar la ropa y coser la ropa que se rompe también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, lo que yo puedo hacer es romperte la cabeza de un trastazo. ¿Cómo? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? ¡Un momento! ¡No te lo ves en nada! Ah, bueno. ¡Ojala, chica! ¡No te lo ves en nada! ¡No te lo ves en nada! ¡Aven! ¡En la casa! ¿Qué dices? ¡Me voy a esta casa! ¡Me voy a esta casa! ¡Y me voy a esta casa! ¡Yo lo me lo tengo en medio! ¡No! ¡Me lo voy a la gacha! ¿Qué dices? Que no está entendido. ¡No, no, no! ¡No lo ves en la casa! ¡Y me voy! ¡Y me llevo todo! ¡Habla claro para entenderte! ¡ Xiaomi! ¡Hablame claro para entenderte! ¡Y mira! Y me voy. Y ya está, de acá. Y me llevo todo lo mío. Olvídalo, en esta casa todo está a mi nombre. ¿Quién te dijo? ¿Todito? No, mi vida, no. El teléfono, el recibo de la renta y el de la electricidad vienen a mi nombre. Pues síguelo pagando, yo no me voy a enojar por eso. ¿Qué tal me boté? A tu lado me llamo, eres un ser despreciable, debía de matarte. ¿Matarme? ¿Y qué se hace esta pobre mujer, solita con todo lo que hay que trabajar aquí en la casa, Rufi? ¿Quieres aprender? A ver, vete a casa, vete a casa para que veas. A mí en mi casa, yo soy un hombre, soy un hombre, señor. ¿Dónde está ese hombre? ¿Cuál, cuál? Ese hombre que tú estás mencionando. Es que le contaba a tres patines la película que vimos el año pasado. Ah, bueno, yo creí, yo creí. Yo creí que el hombre ese del que tú hablabas con tanta fuerza eras tú. ¿Cómo voy a decir que me cante cosa? ¿Voy a hacer lo que te voy a decir? Sí, ya oye. ¿El vas a espabilar, qué te parece? Juanita. En lugar de estar aquí chachareando con el vecino este, debías de estar barriendo, lavando la rosa y comiendo la comida. ¿Qué te parece? Juanita, mira tus palabras. ¿Al que voy a medir es así, viejo de cara? Ay, si el pobre don Rupi no hay otra empleada, qué cosa va a dar. Señor juez, dígame. Su señora está llamando por teléfono y quiere que conteste. Dígale usted a mi señora que no puedo ir a contestar ahora que estoy en mi trabajo, que me deje tranquilo. Muy bien. Retírese. ¿Y usted qué fin persigue? ¿Quiere divorciarse? Que no, no, chico, no. Yo lo que quiero es que se restaure mi condición de hombre de la casa, chico. Que usted no quita la razón. Claro, chico. Y que yo quiero que mi esposa se haga cargo de las labores propias de una mujer en el hogar. Muy lógico también. ¿Y qué dice eso al amigo don Rupino? Eso mismo, señor juez. Porque yo estoy viviendo en unas condiciones y hay veces que llega una persona preguntando por la dueña de la casa y salgo yo. Sí, hombre. Eso es peligrosísimo. Podrío, pues ya lo creo, chico. A mí me han preguntado por el caballero. Y le dije, ay, espérate un momento que le voy a avisar. Y he sabido avisarle a ella. Podrío. Podrío, chico. Podrío. Me lo imagino. Me lo imagino. Es la fuerza de la costumbre. La fuerza de la costumbre. Ah, si no, pero ella tiene... Sí, claro. ¿Eh? Sí. Ah. Bueno, y usted, doña Juana, ¿qué me dice? Bueno, verá usted, señor juez, mi opinión es que un cambio radical después de tantos años sería muy peligroso. No. ¿Pero por qué usted estima eso, señora? Porque antes de conseguir la paz, tendremos que pasar por una revolución. Y él va. Oiga, oiga, señor juez. Oiga, oiga. ¡Abarra! Y ve, señor secretario, póngale a esta señora 25 pesos de gusta. ¡No paga con gusto! ¡No paga con gusto! ¡Cállese la boca! ¡No paga con gusto! Y además, su opinión es digna de tomarse en cuenta. Y usted, donita, que va a decir algo, ¿verdad? Naturalmente. Y es que no estoy dispuesta a renunciar a una conquista de la mujer contra la tiranía del hombre. No, no existe esta tiranía, Lolita. El hombre lucha por mantener a las mujeres en un sitial privilegiado. ¡Ay, señor juez! ¡Ese es un cuento escrito por los hombres! Además, en el acto del matrimonio, se nos dice a los hombres y a la mujer, la mujer debe obedecer y seguir al hombre como jefe principal de la familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entiendes? ¡Oye! No has terminado todavía. Sí, carlá. Ya me falta un poco. Señores, mi esposa. Ah, ahómate la presentación y que termine esta bobería ya. Ah, pero eso es imposible, mi vida. Ah, ¿qué quieres tú? ¿Que la termine yo? Dime, 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 dime. Dime si quieres una comida. ¿Qué es lo que tú quieres, mi vida? Que dejes eso. Sí. Que vayas al mercado. Sí. Que compres papas, huevos, la carne. Y arranques inmediatamente a la casa a hacer la comida. Sí, sí. ¿Y tú dónde vas, mi vida? ¡Ah! ¡Estúpida la pregunta! ¡A dónde me dé la gana! ¡Ah! Y no te olvides que tienes que limpiar la casa. Ajá. Sí. Y fredar que esta mañana te fuiste sin hacerlo. ¡Bravo a las mujeres! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la impotar! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Rata! 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 ¡Señores! ¡La comunidad se desintegra! ¡No, señor! ¡Se desintegra! ¡Claro! ¡Tú estás podrido también! ¡Silencio! ¡Estás podrido! No me nota, secretario, que voy a ir a sentencia. ¡Llega la sentencia! Voy a acabar enseguida y salir rumbo al mercado, porque mi esposo ha ordenado que prepare la comida. Así es, que no habrá sanciones. Y ustedes vayan sabiendo que hay medio mundo viviendo en las mismas condiciones. ¡Otra, adelante! ¡Gracias!